Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza, no es lo mismo decir que una persona es tonta, que decir que es un pelotudo. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo.